Como dice el título, redes cooperativas y su influencia en el engagement en estudiantes de enfermería. Yo soy profesor de ingeniería y formo parte de un grupo multidisciplinar de alguna forma con profesores de enfermería y profesores de ingeniería. Colaboramos en muchos proyectos de innovación docente. El grupo de investigación al que pertenezco se denomina Grupo Salvis y en este caso en concreto, el caso de trabajo se ha desarrollado en la Facultad de Enfermería que hay en el campus de Ponferrada de la Universidad de León. Un poco por empezar a situarnos un poco en el entorno en el que nos vamos a mover. Todo este proyecto, porque este paper es parte de los resultados de un proyecto de innovación docente que ha tenido este grupo de investigación, surge un poco en el proceso de Bolonia, en el Espacio Europeo de Educación Superior. Este Espacio Europeo de Educación Superior de alguna manera cambia el paradigma que teníamos clásico, las enseñanzas en el cual determinadas competencias vinculadas a la materia cobran un poco más de importancia, aunque ahora también, pero se prestaban menos atención a aquellas competencias transversales. Por ejemplo, el trabajo en equipo, las relaciones de alguna manera entre las personas, ese tipo de cosas. De alguna forma, durante muchos estudios, se observó que las metodologías de competición o de colaboración, al final, a la larga, obtenían un mayor resultado las aquellas metodologías cooperativas. También en algunas asignaturas se utilizaba competición entre equipos de proyecto, equipos de trabajo para lograr un resultado, pero el resultado final, a la larga, se veía mucho mejor en entornos colaborativos que, en definitiva, son los que más se van a parecer al resultado final cuando los profesionales, en este caso de enfermería, lleguen a su trabajo futuro, a sus labores de enfermería. Los objetivos de este proyecto, bueno, tiene un objetivo general, de alguna manera, tiene que ver probar que el aprendizaje colaborativo, pues mejora el engagement y, en definitiva, también mejora los resultados que se obtienen en los grados, en las notas de las asignaturas. Y luego, una serie de objetivos más específicos, un problema que ocurre en esta titulación y supongo que en muchas otras, es que la coordinación entre las diferentes asignaturas no es todo lo elevada que debería de ser. ¿Y esto en qué se traslada? Pues que en algunos casos se solapan conocimientos, se repiten, el nivel de trabajos para casa es elevado en determinadas ocasiones y ese tipo de cosas, de alguna manera, con un contacto un poco mayor, una red también colaborativa entre los profesores, los docentes, podría mejorarse. Es un poco de lo que se habla aquí. También de diseñar un experimento colaborativo que permita aumentar la motivación de los alumnos y, en definitiva, también obtener unos mayores resultados académicos. Bueno, un poco en qué contexto se lanzó este proyecto piloto. Se lanzó principalmente en tres asignaturas, que son compartidas con un área de conocimiento. Se eligieron estas asignaturas porque fueron unas asignaturas que se consideraron más transversales. ¿De acuerdo? No eran asignaturas puramente técnicas de la materia de enfermería, pero son asignaturas un poco más transversales. Las dos primeras, Transcultural Health and Gender Studies a Psicosocial Nursing, son asignaturas de segundo semestre del primer curso. Y Communication and Social Skills es una asignatura de tercer curso del grado en enfermería. Un poco cómo se decidió distribuir esto. Bueno, el caso de trabajo, que luego voy a detallar un poco más, consistió en hacer en trabajos en pequeños equipos un role play para poder llevar a cabo, de alguna manera, con pacientes, familias de pacientes, en aspectos relacionados con la enfermería, de casos relacionados con estas asignaturas. Como veis, un poco habla de problemas culturales, de género, y se planteaban, de alguna manera, casos específicos, casos de estudio en los cuales los profesionales de enfermería se encontraron con situaciones un poco fuera de lo normal. ¿Vale? Y de alguna manera, de qué manera los llevaban a cabo. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, las personas que estaban formando parte de estas dos asignaturas de primer grado fueron las que desarrollaron el caso de trabajo en cuestión. Y las de tercero, Communication Social Skills, fueron un poco más como unos revisores, unos aconsejadores a la hora de desarrollar el caso de trabajo, que luego os voy a explicar. También, por otro lado, contribuyeron los profesores de las asignaturas y con los fichos de las partes interesadas, pues de alguna manera, también un staff, también, por decirlo de alguna manera, de la gerencia del hospital de Conferrada. Las fases en las que transcurrieron este caso práctico, fue una primera fase de presentación que se realizó con todos los alumnos, los estudiantes, los profesores y personal del hospital de Conferrada. Se puso un poco... Se explicó que era lo que se pretendía conseguir, que era que con la cooperación, de alguna forma, mejorar el engagement y con eso mejorar los resultados. ¿Esto de qué viene? Bueno, la literatura que estudia de alguna manera la educación, se sabe que cuando hay un mayor compromiso, un mayor engagement, de alguna manera, la gente, pues, obtiene, pues, unas dosis de motivación mayores y, en definitiva, los resultados suelen ser mayores. Después de estudiar bastante la literatura, también, de esta materia, se observaron diferentes técnicas para mejorar ese compromiso. Una de ellas viene por el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo, que es un poco la idea de todo esto. ¿Cómo entramos, de alguna manera, una parte, los ingenieros en este proyecto? Pues, bueno, con una metodología que es la ley de redes sociales, ¿no? De alguna forma, queríamos comprobar, de una manera objetiva, pues, como había sido ese trabajo en equipo, como había sido esa cooperación, para luego, mediante unas escalas y unas encuestas que se pasan los cuestionarios, medir, pues, ese compromiso, ese grado de compromiso, de acuerdo a varias variables. Eso es un poco lo que se explicó en esa presentación, ¿no? El caso de estudio, pues, consistía en desarrollar lo que os he contado un poco con anterioridad, un caso práctico de aquellos problemas interculturales, de género, que se encontraban, pues, los técnicos o los enfermeros en cuestión, o enfermeras en la materia, ¿vale? Y la simulación y el roleplay consistía en simular ese caso, pues, con personas reales dentro del hospital y hacer una grabación en un vídeo, para luego, posteriormente, exhibirlo y ver un poco los resultados de todo. Evaluar todas las competencias que, de alguna forma, tienen estas asignaturas de varias maneras, que luego voy a explicar y luego analizar los datos y obtener unos resultados que os voy a presentar también. Las metodologías que se utilizaron fueron principalmente estas cuatro. Aprendizaje o trabajo cooperativo, un roleplay que es un poco lo que os he contado ahora, el peer counseling, que sería, de alguna manera, una labor de consultoría por pares, que es la que realizaron los alumnos de tercer curso, y montar una red colaborativa, en este caso, de consulta, de alguna manera, en la cual, los estudiantes de primer grado y los de tercer curso, pues, que de alguna manera, colaboraran y compartieran experiencias previas y lo que iba ocurriendo. La idea un poco es que, con el networking, aumentar el engagement. Esa es un poco la filosofía que se siguió. El proyecto piloto se realizó con 52 estudiantes. Un poco lo que he comentado, ¿no? Aquí estarían los alumnos del primer semestre, del segundo semestre del primer curso y, de alguna manera, en qué metodologías se intervinieron. Y los del tercer curso, como digo, que serían como los consultores. Y al final, producir con todo ese tipo de cosas, el caso práctico desarrollando y grabando un vídeo. Las medidas que se utilizaron principalmente fueron estas. Primero, para medir el grado de alguna manera en el cual se movían los diferentes estudiantes, se miró, se creó un estándar de redes sociales, ¿vale? Atendiendo a dos cosas. Al grado de conexión y al grado de influencia. Se hizo, antes de comenzar el estudio, se pasaban unos cuestionarios para comprobar cómo estaban desconectados estos estudiantes, ¿vale? Si estaban muy conectados, si no, si compartían de alguna manera experiencias en su labor docente, ¿vale? En el aprendizaje, si compartían experiencias de ese tipo. Y luego, por otro lado, el engagement que se midió de acuerdo a tres variables, con una serie de cuestionarios ya definidos previamente, ¿vale? y se midió el vigor, la dedicación y la asociación. Por otro lado, el desarrollo académico se midió por los profesores a través también de cuestionarios que se les preguntó y luego, por supuesto, también por los resultados finales de la asignatura y de adquisición de competencias mediante rúbricas. Y luego, por otro lado, los estudiantes se les pidió que evaluaran de alguna forma la asignatura. Teníamos resultados previos de años anteriores de cursos pasados en los que no se hacían estas experiencias, por lo tanto, teníamos algo indicativo de qué es lo que pensaba la gente sobre estas materias. Por otro lado, también, algo que no dije al principio, pero que voy a señalar ahora, esto un poco también está basado en el resultado del PAD, del que la hacía un tutorial a lo largo del primer semestre. Por eso, también se cogió una asignatura en el segundo semestre. De ahí, que se conociera de alguna manera cómo estaban conectados los alumnos, si trabajaban en equipo y no, para poder en el segundo semestre hacer esta experiencia. Luego, variables de control se utilizaron varias, como la edad, el sexo, para poder de alguna manera luego clasificar. Todos estos datos que obtuvimos, todas estas variables se evaluaron con el software UCB, que es un software que está adecuado para análisis de redes sociales. Cuando hablo de redes sociales, hablo de redes sociales físicas, no virtuales. No utilizamos ningún tipo de plataforma, sino que todo se sirve por cuestionarios y los resultados de cuestionarios se pasan a este programa en escala binaria. No utilizamos redes, por ejemplo, como Facebook, Twitter, porque lo que me interesaba y lo que me interesaba en este estudio eran las relaciones interpersonales colaborativas dentro de la materia. No nos interesaba si había relaciones personales entre los alumnos fuera y ese tipo de cosas. Eso no se evaluó. Este fue el esquema de lo que se obtuvo en el primer análisis, antes de la materia. Estos eran todos los alumnos que participaron de alguna forma y aquí vemos las relaciones que había. Vemos que hay muchos alumnos que no tienen conexión con nadie y luego, por otro lado, vemos que sí que hay algunos alumnos que tienen un grado de centralidad pero existe una gran dispersión. Esto fue el origen de todo. Lo que se hizo después de realizar esta actividad y de alguna manera de interactuar es este gráfico. Esto es lo que se obtuvo. Ahí había ya un grado de interconexión muy elevado. En definitiva, aquí todo el mundo compartía información unos con otros y estaban colaborando. Por lo tanto, aquí ya teníamos medidas para poder evaluar este tipo de cosas que os he contado mediante la metodología de redes sociales. Vemos que la diferencia es notable. En definitiva, por analizar un poco, voy a volver atrás a las variables. Aquí, después de analizar todo y obtener todas estas medidas, utilizamos diferentes técnicas estadísticas, diferentes tipos de regresiones, lineales y no lineales, para intentar relacionar todas las variables porque de alguna manera esta es la hipótesis que teníamos. Lo que se obtuvo es que el grado de conexión y la influencia de las personas en cuanto vinculados al engagement, que es la variable que nos interesaba y vinculado al resto de variables que obteníamos también por evaluación de encuesta, es que la que estaba realmente vinculada era el vigor. ¿Vale? La dedicación y la absorción no estaba vinculada directamente pues con la dedicación que tenía la gente. En el vigor aquí de alguna manera lo que establecíamos era el interés real que tenía la gente. ¿Vale? La energía con la cual pues acudía a la clase y de alguna manera trabajaba en el equipo. Y esa es la única que encontramos relacionada directamente. Así que, de alguna forma, es la que consideramos una vez que discriminamos variables nos quedamos con esa escala. ¿Vale? También un poco para estudios futuros. Los resultados que obtenimos, que obtuvimos en definitiva fueron una mejora en la coordinación entre las asignaturas eso lo vimos en el PAD entre el PAD de otros años y el PAD siguiente vimos que sí, que aquí ya no había un solo aguamiento tan importante de materias, la carga de trabajo del homework que había era más adecuada. El método que utilizamos para desarrollo cooperativo pues resulta interesante aunque hay un poco que mejorarlo. ¿Vale? El nivel de resultados académicos evaluado primeramente por los estudiantes en lograda consecución de sus competencias a través de las rubricas en las cuales definíamos cada una de las competencias y específicamente que tenían que lograr fue mejor que en años anteriores y también de alguna manera el resultado de los resultados académicos fue un poco mejor. ¿Esto por qué pudo ser influido? Bueno, aquí había una motivación un poco mayor realizaban un caso práctico, realizaban un vídeo, la gente estaba un poco más motivada y también se esforzaba un poco más. Eso también puede ser debido a los mejores resultados. Como conclusión decir que sí que podemos influir directamente en el compromiso o en el engagement de los estudiantes utilizando en determinadas asignaturas transversales cuyas competencias principalmente son el trabajo en equipo, la actividad cooperativa, ¿vale? Aquí podemos influir muy notablemente con casos prácticos de este tipo. En la análisis de redes sociales nos ayudó bastante a definir un poco el comportamiento que tenían estos estudiantes pudimos ver cuáles son más líderes, comprobar también si sus resultados coincidían con unos mejores resultados finales académicos o no. Aquí las personas centrales en definitiva por qué lo eran, ¿vale? Y luego de alguna manera que toda esta información que tuvimos, aunque el proyecto académico es un proyecto complejo, cómo de alguna manera podríamos diseñar experimentos que podían ser trasladados a otras asignaturas un poco más técnicas, no tan transversales, ¿vale? Y en definitiva utilizarlo en otras titulaciones. Porque aquí, al igual que ocurre con los estudiantes de medicina, los que estudian enfermería en esta universidad son unos de los que mayor nota tienen selectividad y que de alguna manera tienen una motivación mucho más grande. Pues eso también resulta de especial interés pues analizar un poco lo que está ocurriendo. Gracias por ver el video.